Bien, por el segundo día consecutivo, la bancada oficialista de ADN, de Acción Democrática Nacional, se quedó solo en una votación. 19 de sus legisladores se abstuvieron, mientras que 101 votaron a favor de ratificarse en los textos. Estamos hablando de la ley reformatoria para la erradicación de la violencia y acoso en todas las modalidades de trabajo. Para hablar sobre este tema, estamos ahora con Carolina Díaz, abogada especialista en Derecho Laboral. Carolina, buenos días. Bienvenida a Noticias. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Carolina, un gusto también para nosotros. ¿Qué significa cada uno de estos puntos? Según algunos especialistas, también mencionan como polémicos, pero que ya se ha ratificado en la Asamblea Nacional con esto, lo llamado la desconexión digital. Le escuchamos. Claro. A ver, en primer término suena increíble. Pues uno escucha desconexión digital y dice, wow, salgo cinco de la tarde de mi oficina y nunca más me va a poder contactar mi jefe y si lo hace acoso. El problema es que en la forma que está redactado el texto es todavía muy genérico. Si vamos a lo que ya tenemos existentemente, podemos encontrar que a finales de 2022, inicio de 2023, empezamos a tener más normativa frente al teletrabajo. Y es ahí donde aparece en primer lugar el tema de la desconexión. Pero ahí, pero entonces tenemos esta situación, la desconexión, la política de desconexión es solo para el teletrabajo, según la que ya teníamos implementado. Pero de lo que leemos de esta nueva reforma de la ley, se entendería que las políticas de desconexión ya no van a ser solo para el teletrabajo, sino para todos los que trabajamos ordinariamente de ocho a cinco en un puesto de trabajo. Entonces, por ahí queda una pequeña duda. Ahora, ¿cómo se va a implementar esto de aquí? Precisamente dentro de este acuerdo ministerial que ya hablaba del teletrabajo, se supone que las empresas deberían tener una política de desconexión. O sea, ya debería en la actualidad cada empresa tener ahí, así como el reglamento interno de trabajo, unas políticas donde indica qué es la desconexión, qué va a respetar, qué no va a respetar. Porque, bueno, hay que pensar también en todos los trabajos. Digamos que hay trabajos donde, en efecto, se requiere sí o sí la presencia o la constante atención de uno de los trabajadores. Entonces, todo eso ya debió previamente la empresa haber regulado para poder establecer cuándo hay y no hay desconexión. Entonces, se entendería que si se desatiende eso es que hay acoso. Ahora, Carolina, esto aplicaría, y claro, usted mismo lo menciona, ¿no? Están algunas cosas todavía por aclararse, pero ¿se aplicaría tanto en lo público y en lo privado o solamente aplicaría esto para el trabajador del área pública? No, es en lo público y en lo privado, porque la reforma va a modificar tanto un artículo del Código de Trabajo como de la LOSEP, de la Ley de Servidores Públicos. Así que esta situación del respeto al descanso, a la desconexión, es para todos los trabajadores en general. Servidores, trabajadores, etc. Ahora, la legisladora Pasquel, María Teresa Pasquel, de Gente Buena, de la agrupación de Gente Buena, Carolina, dijo que la ratificación en los puntos esenciales es buena. Lo analizaba así para los empleados y también para los empleadores en estos dos sectores que hemos mencionado, ¿no? Pero también ha dicho que la desconexión digital no significa que los trabajadores deben pensar que apenas sale del trabajo y le llaman en 10 minutos, ya es acoso laboral, que pueden llamar siempre y cuando no sea algo exagerado, continuo y constante. Pero ahí deja caer que precisamente hay algunos puntos que todavía hay que aclararse. Por supuesto, es que hay que ver dos escenarios. Primero, ¿qué van a decir estas políticas de desconexión? Que eso ya depende de cada empresa. Y dos, si nos vamos a la definición propia de acoso, tal como le está diciendo la misma reforma, nos dice que puede ser una o varias veces de la insistencia, pero siempre y cuando esta insistencia lleve a una alteración en la salud mental, física, lleve a una humillación, a una degradación, a un atentado contra la idea humana. Entonces, ahí viene este punto en blanco que hay, como quien dice, porque sí, si mi jefe, digamos, mi jornada termina a las 5 de la tarde y mi jefe me llama a 5 y 15 o 5 y 45 solamente a preguntar, bueno, ¿eh, hiciste tal cosa? En teoría no es acoso. Pero si yo saco a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche, mi jefe me va a llamar a preguntar cómo estuvo el trabajo. Y digamos que no le contesté. Como no le contesté, me empieza a llamar y cuando me doy cuenta tengo 50 llamadas de él, eso sí podría ser acoso. Entonces, hay que ir viendo las formas y cómo está la intención, también del empleador al momento de intentar contactarse fuera de horario con el trabajador. Ahora, Carolina, también la violencia y el acoso laboral comprende esta no desconexión digital, ¿no? El desacato a su tiempo de descanso, permisos, vacaciones, así como de su privacidad de la intimidad personal y familiar. ¿Cómo van a ser las sanciones, en este caso, ¿no? Para los empleadores del sector público y privado. Y también lo que se ha mencionado, estimada Carolina, es que esto tardaría, ¿cuánto en aplicarse? Las sanciones. Todavía no está especificado como tal, si no me equivoco. Lo que dice nomás es que el encargado de revisar este tipo de situaciones va a ser el Ministerio de Trabajo a través de una denuncia. ¿Cuándo debería implementarse? Lo que ocurre es que ya debería estar implementada esta política de desconexión, cosa que yo estoy segurísima que casi nadie lo ha implementado. Pero de ahí no nos dice nada más. Usualmente, cuando existe esta aprobación de normativas, pasa a una fase de socialización. Así que tenemos que esperar mayores, perdón, más pronunciamientos, tanto del Ministerio como yo creería que luego esto va a venir a algún acuerdo ministerial para terminar de regular procesos, términos y sanciones para el empleador. También se incorpora a funciones a los inspectores del trabajo, Carolina, frente a los casos de violencia, acoso laboral, que el empleador en caso de entidades públicas también motive razones de terminación de la relación laboral por renuncia. Esto se comprende que también ya lo entendieron así los empleadores y los empleados. Por supuesto. A ver, los inspectores de trabajo ya tenían antes de esto la facultad de conocer casos de acoso porque una de las formas en la que el trabajador puede terminar la relación laboral a través de visto bueno es precisamente frente a haber recibido acoso laboral. Sin embargo, sí tendría que venir ya una serie de capacitación extra a los inspectores para poder determinar estos otros puntos sobre, ejemplo, la renuncia, sobre verificar si va a ser o no realmente el tipo de acoso. Y ahí sí, en lo personal, yo considero que nos falta bastante. Una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es que ya se implementa en nuestra cultura entender que algo es bueno o malo, algo es acoso o no. Porque también, yéndome un poco más lejos, cuando en vía de juzgados laborales se llevan estas situaciones de acoso donde el trabajador denuncia un tipo de acoso porque vía laboral de juzgado también se puede llevar, muchas veces los jueces tampoco entienden. Dicen, ok, por ejemplo, te han separado del grupo, te sacaron del grupo de WhatsApp pero no te impiden trabajar así que no es acoso. O tu jefe quiere saber de ti pero no por eso es acoso, quizás eres muy buen trabajador. Entonces aquí hay un problema ya más de cultura en nuestros servidores para poder hacer valer la ley o no. Las conductas que tenga como resultado, también se menciona el maltrato, humillación o que amenace o perjudique también los derechos adquiridos de la persona violentada o acosada laboralmente, está claro, podrán denunciarse aunque ocurran una sola vez o de manera repetitiva. Esto también, Carolina, lo mencionó por un lado, para tenerlo claro. Y por otro también, en el lapso que dure la investigación, ninguna de las partes podría ser despedida. Correcto, es una garantía, una estabilidad. Usualmente esas investigaciones duran un mes. Bien, y si no se identifica... Ahí lo que, si no me, perdón, si no me equivoco, no creo, no sé si está puesto en el texto, creo que no, pero usualmente, y haciendo una analogía con los vistos buenos, cuando hay una investigación de visto bueno, lo que sabe hacer el empleador es durante ese mes que dura la investigación, claro, no despide al trabajador, pero lo suspende. Entonces, como quien dice, le paga el sueldo anticipadamente y ese mes no lo ve para evitar cualquier tipo de errores. Yo consideraría que un trato similar debería darse aquí. También se menciona que si no se identifica a los responsables, las medidas de reparación serán disculpas públicas en medios para dejar constancia del acoso. Eso quedó así estipulado ya en esta ley. Sí, correcto, ya quedó así, que si no se logra determinar, si se sabe que hay algún tipo de violencia, un tipo de acoso, etc. Pero esto es más que nada cuando este acoso es por los mismos medios de comunicación que tiene la empresa. Si no se determina quién fue el que originó todo esto de aquí, por el mismo medio ya no se va a dar más casos de acoso, sino disculpas públicas. Carolina, por otro lado, el sector empresarial, ¿no? Dice que es una propuesta mala, difícil de implementar. Incluso en su momento decían que es de redacción ambigua y que se abre un marco demasiado amplio para que cualquier cosa pueda ser considerada como acoso en términos generales. ¿Realmente este sector va a ser perjudicado, el sector empresarial? Considero que una norma mal redactada termina afectando a las dos partes, tanto trabajador como empleador. Como mencioné anteriormente, ya existen ciertos conceptos de qué es acoso. Ahorita lo que se ha hecho es ampliar. Y con los conceptos existentes de acoso, igual no se le da la razón a los trabajadores porque es ambigua. Pero de igual manera, y poniéndome al lado del empleador, asimismo, al no saber qué va a ser acoso, qué va a ser entendido como desconexión o no laboral, va a haber una serie de denuncias. Inclusive, insisto, aquí ya poniéndome al lado del empleador, quizás un trabajador que está molesto, simplemente molesto porque lo mandaron a hacer algo que no quería, pero que es parte de sus roles, de sus funciones, va a querer hacer una denuncia. Ahora, también querían los trabajadores para cubrirse que estas denuncias sean anónimas, pero yo considero que en ese caso ahí sí sería una perjudicación total para la parte empleada. Yo creo que ambas partes, por la forma que está redactada la ley, van a tener problemas. ¿Cómo queda el tema de denuncias, Carolina? Porque sabemos que esto, de alguna manera, es de manera vertical, ¿no? De empleado a empleador. Pero también, visto de manera horizontal, también puede existir una denuncia a algún compañero por acoso y ya no solamente un tipo de acoso, sino incluso acoso sexual. ¿Eso incluye esta ley? Claro, porque tenemos que recordar que las violencias pueden ser, si bien verticales, pueden ser también horizontales. Yo puedo denunciar a cualquier persona que está realizando este tipo de actuaciones conmigo. Y el acoso sexual, eso ya existe también. O sea, yo entiendo que dentro de esta ley no está contemplado porque no es algo nuevo. A decir verdad, el primer tipo de acoso que nosotros reconocimos en materia laboral fue el sexual. Ya todos los demás que han seguido viniendo, que viene a ser más el sistemático, el político, el político, dice esta reforma, el psicológico, etcétera, es lo nuevo. Pero el acoso sexual ya existe, es estipulado dentro de materia laboral. ¿Se vislumbra entonces, Carolina, que con esta ley va a crearse un buen ambiente laboral, que se genere autoestima, desarrollo y motivación, como dicen algunos legisladores? Eso es lo que se espera, pero insisto, las normas siempre pueden decir cosas hermosas, puede regularse todo lo que tenemos en la mente, pero mientras nuestra cultura no cambie, no va a pasar nada. Entonces, para mí aquí siempre el llamado a atención más, inclusive que el empleador, porque el empleador también es una persona que se está recién enterando de lo que está pasando y tiene que contratar a todo su cuerpo legal para ver qué hacer, es a los inspectores, es a los inspectores, es a los jueces, a quienes están en el mando de poder para que empiecen a hacer capacitaciones, empiecen a tener mayor conciencia de qué es el acoso y que en efecto, regular esto no solo es para molestar al empleador, sino es para todos poder ser clientes de paz. Bien, Carolina, muchísimas gracias por la entrevista. Le da la invitación a una próxima ocasión. Listo, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a la abogada Carolina Díaz, especialista en Derecho Laboral, analizando la aprobación en la Asamblea de la Ley de Erradicación de Violencia y Acoso en el Trabajo.